No sé lo que pasa, pero han dejado pasar a la gente. A ver, no sé quitar el casco, ¿eh? Rosa, rosa. ¿Dónde van? A la Comisaría, ¿no? Ah, eran por ahí. O por ahí afundado. Bueno, pues vamos por ahí, damos la vuelta ahí en la siguiente, ¿no? O sea, acá hay en la siguiente. Pero en la siguiente, en la paralela, ¿no? Sí, pero no sé si... o sea, si hay una calle paralela por ahí. ¡Buenas noches, mañana volveremos! ¡Buenas noches, mañana volveremos! ¡Buenas noches, mañana volveremos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mañana volveremos! 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 ¡Esta vecina! 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 ¡No, no! ¡Está muriendo para allá! ¡Hasta nunca, perros del capital! ¡Olé! Bueno, por allí buscáis más vídeos que seguro que hay más gente de ir filmando, a nosotros nos toca terminar la jornada. Últimas imágenes de hasta dónde llega la gente por ahí. Y de cómo se ha quedado aquí el panorama. Yo quiero ir por la otra calle, o sea. ¿Por cuáles? Bueno, ya se han tirado, pero vamos por ahí.